Buenas noches, en Colombia Decide hoy hablamos del financiamiento de las campañas. Cada cuatro años se abre el debate sobre el alto costo que tienen y el cumplimiento de las normas establecidas. Para el próximo 13 de marzo, mayo y junio, el Consejo Nacional Electoral ya estableció los topes y las consecuencias que tienen para candidatos y partidos no acatar la ley. Para las elecciones que se avecinan, el Consejo Nacional Electoral definió los topes de campaña de la siguiente manera. Para Presidencia de la República, en la primera vuelta, en 27.400 millones de pesos y para la segunda vuelta, 12.840 millones de pesos. En el caso de las consultas del próximo mes de marzo, el tope o límite de gastos estará fijado en la suma de 13.700 millones de pesos. Es importante advertir que las personas naturales no podrán donar más del 2% del límite de esos gastos y está plenamente prohibida la donación o aportes por parte de personas jurídicas a las campañas presidenciales. Respecto del Senado de la República, el tope de campañas está en la suma de 96.000 millones de pesos por coalición holista y en la Cámara de Representantes van desde los 1.000 millones de pesos hasta los 20.000 millones de pesos de conformidad con el censo electoral. Por último, muy importante señalar que en el caso de superación de topes de campaña, los candidatos electos pueden ser sometidos a pérdida de la investidura y cargo y a investigación penal de conformidad con el artículo 396 del Código Penal que implica como pena privativa la libertad de los cuatro a ocho años. Los partidos políticos tienen la primera responsabilidad en hacer cumplir estas normas y en algunos casos adoptan medidas adicionales. Indagamos con los presidentes y los secretarios de esos partidos cuáles serán las que tienen para este año 2022. El partido de la U realiza un estricto control al financiamiento de las campañas de las personas avaladas. En los ingresos se revisa la lista Clinton, se consulta el RUT, antecedentes fiscales, disciplinarios y penales con el fin de verificar que los ingresos procedan de actividades lícitas y reconocidas. En cambio radical hemos implementado un protocolo muy estricto para evitar que dineros de dudosa procedencia ingresen a las campañas. Es en primer término una empresa privada que hace el análisis y estudio de la debida diligencia para que todo aquel que quiera un aval o hacer un aporte a nuestras campañas sepamos perfectamente quién es. No se trata solo de un análisis jurídico, también un tema reputacional. No se reciben recursos de personas asociadas a narcotráfico o corrupción hayan sido o no vencidas en juicio. No se reciben donaciones de empresas asociadas a actividades económicas que afecten el medio ambiente. Se aceptan donaciones de personas jurídicas que garanticen la trazabilidad del origen de sus recursos en los términos de la ley. Se hace seguimiento para que registren todos sus movimientos financieros a través de la plataforma Cuentas Claras. En el Partido Liberal Colombiano tenemos establecido unos protocolos internos de verificación de antecedentes de las personas jurídicas acreditadas legalmente en Colombia que de alguna u otra forma realicen aportes o donaciones al Partido Liberal Colombiano. Ese procedimiento establece que nuestro veedor nacional del Partido Liberal revisará los antecedentes que se consultan en la ventanilla única del Ministerio del Interior. Primero somos un partido austero que no necesita grandes recursos para poder llegar al Congreso de la República. Lo segundo tenemos una auditoría preventiva permanente. Hacemos seguimiento diario, se ponen en contacto con las campañas para observar además al detalle si están haciendo algunos gastos que no están registrados o alguna cosa que llame la atención. El pacto histórico a través de su lista cerrada, paritaria y diversa ha logrado entonces con una gerencia única, con una cuenta única, establecer unos formatos de auditoría para impedir que donaciones o recursos de nuestros candidatos no sean los que contemplen la ley. Y utilización muy clara del SARLAF para evitar que se vinculen dinero de lavado de activos o de financiación del terrorismo. El nuevo liberalismo tiene unos mecanismos de control, tanto para el gasto como para la recepción de donaciones que han sido implementados a través de un manual de auditoría. Todos los posibles donantes son primero escrutados a través de un convenio con la empresa InfoLoft Search, en el que tenemos más de 15 puntos de riesgo que son verificados. Una vez que hemos visto bueno, se le agradece al donante su intención de aporte y se hacen los documentos de soporte para poder registrar la donación.